...lo que es mi tío, el ser más bueno del mundo. Pedimos justicia por él. Yo sentí las balas, yo vivo al frente. Sentí, me vibraron las puertas porque era fuertísimo. Salí, porque si yo veía que él estaba luchando con los choros, capaz que salía y le decía algo, y yo también la iba a laigar. Y cuando vengo, él estaba tirado, le salía sangre por la boca, por todos lados. Era un desastre, como lo vi, mal, mal. ¿Y qué dijeron en ese momento? En ese momento ella estaba enloquecida y yo gritaba con los vecinos, porque yo fui la única, la primera, porque yo vi los tipos cuando salieron. ¿Se escuchó los tiros y salió directamente? Sí, yo vivo ahí enfrente, los vi a los tipos, los dos en moto. ¿Qué estaban haciendo? No, los vi y subieron en la moto y se fueron. Después vine corriendo y él estaba tirado. Le digo, Adrián, ¿por qué no cerraste más temprano? Y él me quería hablar, pero no podía porque salía mucha sangre de la boca. ¿Y el disparo que tenía en la mandíbula? No, yo pensaba que era en el estómago porque estaba todo lleno, lleno de sangre por todos lados. Me imagino la desesperación en ese momento y no poder llamar. Y la madre estaba atrás de él y quería verlo, quería, y yo le decía, no, no, la sacamos afuera entre los vecinos, la sacamos afuera. Y estaba todo, estaba mal ella. Yo no quería que la vea, que lo vea, pero lo vio, vio todo la madre cómo estaba él ahí tirada. Era una cosa que él, muy bueno, muy trabajador. Cuando mi marido le agarró una CV, él fue con su chata, lo levantó con otro vecino, lo cargó, lo llevó a emergencia. Él hacía favores a todo el mundo. Muy bueno, muy bueno. Y va a seguir haciéndolo cuando vuelva. ¿Eh? Va a seguir haciéndolo favores cuando vuelva. Ay, yo digo, es como un hijo para mí. Entonces yo digo, está mal todo esto. ¿Por qué liberaron a todos los narcos? ¿Por qué liberaron a todos los presos? ¿Quién lo hizo eso? El gobierno, el gobierno de ahora lo hizo. No puede ser. Están los narcos afuera y nosotros encerrados. Cuando estábamos en pandemia, él se ocupaba de llevarnos toda la mercadería a la puerta de la casa porque no podíamos salir. Es un chico maravilloso. Esta gente no se merece lo que les pasó. No se merece a ese chico. Que hagan un poco de justicia a la policía, que se vea más. Los chicos no pueden andar en la calle y le roban los celulares. No puede salir ni en la puerta de tu casa por esta. No, no. Gracias. Analia, Juan Pedro, me parece que el resumen es ese. Un buen vecino y sus vecinos y vecinas no dudaron en salir a defenderlo, a pedir justicia por él. A decir basta también a lo que están viviendo.